En un ambiente de alegría, convivencia familiar y diversión, más de mil niñas, niños, jóvenes y adultos asistieron a la Colonia Morelos al arranque del programa de bicicleta pública Toluquen Bici, con el que se fomenta el uso de este transporte sustentable para el cuidado del ambiente y la salud de los toluqueños. Para esta actividad, el Honorable Ayuntamiento prestó 480 bicicletas, más las del sistema Wisi y las de uso particular, lo que superó las expectativas de participación al registrar más de mil asistentes. Previo a la rodada, el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, comentó que la Administración 2016-2018 impulsa este programa que se llevará a cabo los fines de semana, para el que se dispone de mil bicicletas que serán prestadas a los usuarios con requisitos básicos como solicitud e identificación vigente. Al respecto, asistentes a esta rodada señalaron. El hecho de que den mayores facilidades para poder usar un sistema público como lo es Toluquen Bici, pues se me hace algo bastante bueno y práctico. Una excelente motivación para todas las personas. Pues bueno, quema uno todas las calorías que tenemos y hasta cambia uno de carácter. Porque por lo regular casi no estamos juntos el sábado, ¿ves? Estamos todos. Andamos aquí todos. Hasta el colado anda aquí. Con mi cuñada, con mi sobrina, con mi esposo, con mi sobrina, con todos. Vamos un montón. Todos andamos aquí. Al referirse al sistema Wisi, el presidente municipal de Toluca señaló que continuará su operación en el municipio como funciona actualmente. A la par de este nuevo sistema de Toluca en Bici, cabe señalar que elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad resguardaron el circuito para garantizar la seguridad a los asistentes que transitaron por las calles Horacio Zúñiga, Fernando Quirós y Gaxiola.